Jodido por mi trabajo, porque la verdad es que una que me han llegado, que puede haber hecho un poquito más y que perjudique al equipo, pues es lo que más me duele. Que tú analizas fríamente el partido y es verdad que cometes errores, pero los errores nos cuestan muy caro, cada error que cometemos nos cuestan goles, a nosotros nos cuesta una barbaridad hacerlos. Nos perjudican mucho las acciones, por culpa nuestra, por no culpa nuestra, la realidad es que con muy poco nos hacen gol y nos está perjudicando mucho. Es muy difícil que en partidos así tengas que hacer cuatro o cinco goles para ganar un partido. No hay que buscar excusas o no sé qué, hay que aprender cada partido. Yo creo que podemos quedarnos con muchas cosas positivas, pero hay que mejorar sí o sí las cosas negativas que en el Benito Villamarin no se puede marcar tres goles así. Es difícil ganar después.